Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco En el alto cielo Su fondo estreado En las multitudes El hombre Que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y los alumbrando La lucha del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ríos anduve Ciudades y llanos Planes y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Dugayé Dugatio San Rafael Y la casa tuya De mis pies cansados Y la casa tuya Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto Y la casa tuya Que me ha dado tanto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video